Después de siete años de nuestra última victoria en las elecciones generales, el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones generales. Con toda humildad, pero también con toda determinación, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo. Y pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España. Creo que es una petición legítima, democrática e imprescindible. Amigos, la anomalía de que en España no pudiese gobernar el partido más votado, solo tiene como alternativa el bloqueo, que en nada beneficio a España, que en absolutamente nada beneficia nuestro prestigio internacional, la seguridad de nuestras inversiones y, sin duda, la garantía de que en la cuarta economía del euro, el primer ministro sea aquel que tenga más votos y más escaños que el jefe de la oposición.